¡Neptuno! 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 Bienvenidos, aquí estamos con... estamos listos, estamos listos para muchas cosas, José Ajero, pero sobre todo para hablar de Movistar Estudiantes. Para hablar de Movistar Estudiantes es el día que hay que hablar de Movistar Estudiantes, porque hoy es el día de los días, esto no es Neptuno, esto no es Lacibeles, es nuestro día de celebración. Es el día de celebración, es el día en el que se juntan aquí más de 2.000 integrantes de la cantera y hemos decidido reunirnos como sois nuestros padrinos de esto que nace hoy. No sabemos si va a haber más capítulos de Estamos Listos, pero en el primero... María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Javi, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Os lo ha dicho antes David, ¿cuántas de estas habéis hecho? ¿Cuántas fotos de estas habéis hecho? Pues es que yo estaba intentando recordar, cuando me has hecho la pregunta he pensado, estaba intentando hacer memoria un poquito y estaba intentando recordar mis años de cantera y demás y a lo mejor, excepto estos dos últimos años que nos ha podido hacer por el tema de la pandemia, pues a lo mejor 8 o 9... Pero tú hazte chiquitita, ¿es tu primera de mayor, esta? No, hice la del año de Kobe Bryant, que también se hizo aquí el... Ah, el 24. Sí. El 24, el 24. ¿Y desde qué años, la primera, con qué edad? La primera la hice con 12 años, con la edad que tienen las infantiles, sí. ¿Y tú, Javi? Yo alguna menos, yo ya desde que dejé la etapa junior hice las 5 que estuve aquí. Desde los 18 hasta los 22, 23 que me fui. Por cosas como estas has vuelto a Movistar Estudiante, no es lo que querías, ¿no? Sí, en parte cosas como esta, fue la que me hicieron cambiar un poco de opinión y aceptar este reto de intentar volver a la ligandesa. Yo me he quedado flipado porque, según... Ahora lo vais a ver, están por aquí fuera las chicas campeonas de la minicopa y me alegro que a ti no te hayan aplaudido tanto, pero cuando han dicho que viene María, que viene la capitana, se han puesto a aplaudir como locas. Se han puesto... ¿Qué pasa, María? Sí, sí que es verdad que al final cuando recibo así algún aplauso de parte de ellas, como que digo, me quedo así como un poco en shock y al final me dan ganas de aplaudirle yo a ellas porque al final son ellas las que tienen un poco el mérito después de este gran fin de semana que han tenido. Pero lo bonito es eso, que os encontréis por aquí, este es el espíritu de estudiantes. Esto es lo que mola, vivirlo al final, que te lo cuenten, mola, pero vivirlo en el día a día la verdad es que a veces se te pone la piel de gallina. Yo estaba pensando una cosa, Javi, podemos empezar, si quieres, a vender todo lo guay que es estar en estudiantes, pero tío, yo quiero que el domingo ganéis. Te lo digo en serio, o sea, es que estoy... o sea, quiero decir, el patio del colegio y todo eso está muy bien, pero yo quiero que ganéis, ¿eh? Igual que estás el año pasado, hicieron la temporada de lujo... De la Copa con Mariana, hablamos mejor. No, 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 pero eso ya... Pasamos, comitimos. No, además hay otro partido con Girona en breve que es eso, pero aquí queremos ganar, ¿verdad, tío? Sí, al final lo ha dicho, aquí mola mucho estar, pero lo que más mola es ganar. Y ganar una Copa, tener la oportunidad de ganar la Copa y de conseguir un ascenso, pues es muy bonito. Y el año en sí, estar en estudiantes, pues poder estar con dos mil niños, que las chicas cada vez crezcan más y que tengan esos referentes femeninos, creo que es muy importante, pero al final, pues ganar es muy divertido. Y cuando estás en la élite, en la formación es un poco diferente, pero cuando estás en el primer equipo y después de un año malo como el año pasado, pues ganar es muy importante. Y aunque juguemos con Granada la semana que viene, si tenemos ahora la oportunidad de ganar la Copa y poder disfrutarla el domingo y disfrutarla a los aficionados, yo creo que es lo que tenemos que pensar y olvidarnos por unos días de esos ocho partidos que nos quedan de Liga. Bueno, molaría ganar dos veces a Granada o a seguir. Bueno, sería maravilloso. Ya te lo digo yo que molaría mucho. Y si tuvieras que elegir un partido, solo uno. Ganas uno, pierdes otro. Elegiría el de la Liga porque el ascenso para mí es muy importante. Sí, claro, claro. Ha dicho que tengo que elegir uno, no me puedo quedar en esa capa. O sea, hay que elegir uno el de subir, como sea. Yo creo que elegiría el de la Copa. Yo creo que sí, claro. El trofeo que te llevas. Claro, hay que ir a los delfines. Hombre, claro que sí. Bueno, ya se han ido a los delfines. Pero usted tiene ganas de fiesta, es una llave de algo tuyo. Claro, eso ya es porque lleva dos años de pandemia, por otra cosa. Bueno, ¿cómo ha sido de viajar por Europa? Bueno, una experiencia. La verdad es que era como todo el rato vivir algo nuevo. La primera vez que el club salía, iba al aeropuerto fuera de España. Es una primera vez. Yo estuve, yo estuve. Que nos acompañó, nos acompañó. Sí, la verdad es que ha sido toda una experiencia, algo muy bonito. Al final juegas contra jugadoras top de Europa y de todo el mundo. Y bueno, la verdad es que ha molado, ha molado mucho la experiencia. Y luego ibas a las habitaciones y tenías unas fiestas montadas. ¿Habas a las habitaciones? Sí, sí, se colaba. Estuve en su habitación. Y no vea la que tenían montada. Ella y Meli Gretter haciendo el scout como locas. Así de divertido, ¿no? Menuda fiesta. Así de divertido. Así que es verdad que nos pilló viendo el scouting porque al final, quieras que no, cuando estás jugando aquí con jugadoras, o sea, ya nos conocemos casi todas las jugadoras de la liga y más o menos a veces dices, bueno, hoy me puedo ver menos el scouting, pero cuando vas a Europa dices, madre mía, este equipo no lo conozco, tienes que hacer un poquito más de estudio. Vamos a dejarles que ya hay mucho jaleo abajo y que le va a dar un infarto. Se está muriendo de calor, María. Oye, ¿cómo van los calcetines? Mira, mira, mira. Mira qué homenaje te he hecho, ¿eh? Un detalle, ¿eh? Qué homenaje te he hecho. Empezar así el primer programa. Estamos listos. A mí hay una cosa que siempre decís y que me mola mucho, que dices que no, en el Magata vas a entrenar y te cruzas con los chavales de clase o vais a cruzar con los campeones de verano. Pero asado, bueno. Que vayan entrando. Que abran la puerta y, chicas, hacerles un pasillo que se tienen que ir y ahora entraís vosotras. Muchísimas gracias, María. Oye, muchas gracias. Gracias, Javi. Mucha suerte para todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Para dónde se van? Vamos, pasad. ¿Para dónde se van? No sé para dónde. Bueno, vosotras pasad aquí. A ver, vete soplando micrófono. A ver, por aquí. Rular micrófono. Coge los ojos, José. A ver. Venga, venga. A ver. Ada, coge. ¿Donde podáis? Por debajo, por detrás, por un lado, por el otro. Pasad, 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 pasad. Todas, todas. Tú siéntate. Vale. Siéntate o nos pintamos el plazo a todos. Adiós. Venga. Adiós. Chao, Javi. Ahora te vemos allá abajo. Pero, ¿cómo podéis entrar tan sosas si sois campeones de la minicopa? Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós. ¡Enhorabuena, campeonas! Gracias, gracias. Capitana, ¿qué? Ay, pues nada, todas súper contentas. Estás un poco ronca. Ay, no. No, es así. Venga, vale, sí, un poquito, un poquito. Contarnos cómo fue la celebración. Venga, Ada, tú, empiezamos por ti, pero vamos por ahí con todas. Pues, bueno, yo creo que todas pensamos, pues, una experiencia única, que nos lo pasamos genial. Y, claro, nunca, nadie queríamos que se acabara ni nada. Nos lo pasamos genial. Así no cuentan nada, así de light, todo. A ver, hubo cosillas. Se lo dejo a la segunda capitanza. Por aquí veo a alguien con ganas de contar. Bueno, número cero, Paula. Número 18, Ada. Iremos presentando poco a poco. Tenéis que presentar algo, porque imaginad lo que vais a decir a vuestros padres, a vuestras colegas, a vuestros amigos. Eh, que hemos salido en la tele. ¿No vais a decir? Bueno, y con el número uno, ¿cómo estás, Ale? Bueno, ahí. Bueno, cuéntanos, ¿qué te pasó en la copa? Pues, que no sabe ni ella. Pero qué mala suerte, qué puta da. Ya, bueno, si ya estaba tocada. Se puede ejecutar, ¿no? Sí, sí. Ya estaba tocada la rodilla y pues, ¿pasó lo que pasó? ¿Qué pasó? Ah, que me he roto el cruzado anterior. Qué bajón, chicas. Bueno, has sido campeona ya. Hombre. ¿Y qué pensaste cuando viste a tus compañeras aquí con tu nombre y con tu número? Pues no sé. Eso mola. Se me molestaron dos años. Pero no se llora. Pero por lo menos, no, no, no. Quítate la moscarilla que se vea bien. Que no, que no. Pues me entró alegría que todo el mundo me quería. Ay, claro que sí. Muy bien. Bueno, vamos, vamos. Y también había otra letra. Sí, sí, sí. ¡Aparezca la D! ¡Que aparezca la D! Pero, ¿dónde estabas? Estaba, me tuve que venir a jugar un playoff con el otro equipo en el que estoy y me dio muchísima lástima, pero un poco igual que Ale, ¿no? El que se acuerden de ti todo el rato en esos momentos, pues, mucho orgullo, claro. ¿Y quién es el líder en estas iniciativas? ¿Quién decidió poner las letras? Toda. Sí. Ah, está bien, está bien. Número tres. ¿Qué hicisteis la noche antes de la final? Número treinta. La noche antes de la final. Sofía. Sofía. ¿Os juntasteis todas? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Antes de la final. ¿Descansar? Antes. Lo único que hicisteis fue descansar y dormir, ¿no? Bueno, bueno. ¿Es la concentración más larga que habéis tenido fuera de casa? La primera. La primera, sí. ¿Y compartíais habitación? Sí. ¿Cuántas, dos? ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué bien! Hay que decir que los entrenadores fueron eligiendo quién iba a ir en cada una, porque no nos podíamos juntar varias personas. Hay gente reciente. Varias personas en concreto. Yo voy a decir un número, voy a decir un número que creo que empieza, o que debe coincidir con las horas que habéis dormido. A ver, antes de la final. ¿Siete? No. Sí. Más o menos. ¿Qué? ¿Tantas? ¿Qué rollo? ¿Tantas? ¿Siete? Bueno, pues sí. Un poquito más. ¿Sí? Luis. Luis. Lo empacamos. Lo empacamos. Yo me quedo ahí. Tienes un equipo de chicas muy responsables. Pero porque es la primera vez que han salido de concentración y las hemos podido engañar. Ya. Ya. No sé yo si a partir de ahí lo vamos a conseguir. Te las llevarías otra vez de concentración a la segunda, con lo que ya saben. En una semanita nos vamos, así que estoy bien preparada. A ver, a ver, ¿dónde vais? Vamos a un torneo a Zaragoza ahora. Bueno, tenemos varias de las compañeras del equipo que están ahora mismo en órbita de selección de Madrid. Sí, nos han dicho. Y a la vuelta, pues nos vamos a jugar a Zaragoza un torneo en Semana Santa. Y hay muchas ganas, ¿no? Hombre, hay más torneístas ahí. Lo que no queremos es viajes en autocar porque es imposible aguantar lo mal que cantan estas chicas. Cuatro horas. Tenemos que recordar a nuestro mejor conductor de autobús, Pablo, que nos ha aguantó todas las horas el karaoke. Le mandamos un saludo a Pablo, te echamos de menos. Que nos aguantó todas las horas de karaoke de día y noche. ¿Quién pone música? ¿Quién pone música? ¿Quién le han cargado la música? Irene. ¿Cómo dire? Irene Navillete. A ver, a ver, a ver. ¿Y qué era lo que más se ponía en ese autocarro? ¿El mejor karaoke? Reggaetón. ¿Reggaetón a muerte? La EPLL por Dani. ¿Cuál? ¿Cantándola? Cantándola que no saben cómo es, por favor. ¿No hay que tener alguna canción de la puerta? Uno, dos, tres. EPLL, te crees que es muy fácil nombrar a la L, si sabemos que tú ya llegas a mi PL. Dani se la sabe. Dani se la sabe. Un poquito de perreo. Por favor. Pero también está la de... Una noche más y comparte más, tú no me dejas en paz. Pero, pero, ¿por qué fue esto? Porque, a ver, en un partido se decidía si nos quedamos un día más o no. Entonces, esa canción es una noche más. Una noche más. Que no es solo fiesta, que tiene mensaje. Claro, claro. Tiene mensaje. Todo viene con indirecta. Está todo pensado. Hubo una copa más también, ¿no? Hubo una copa más. ¿Una copa más también? Una chapa, que sí. Bueno, ya sabemos que la noche anterior. Sí. Y la posterior, ¿qué? ¿Habéis ganado? ¿Qué hicisteis? Bueno, no sé si se puede decir esto. ¿En la habitación de quién os juntasteis? Aquí, ahí. En la habitación. Por favor, que estás muy tapadita tú. Ven aquí. Ven aquí, que estás muy tapadita. Agata, ¿qué pasó? Dios mío, Agata. ¿Cuántos os juntasteis en la habitación? Cuéntanos por qué en tu habitación. Hombre, porque era la más grande. Era una suite. Ropió sola. Es una suite, ¿verdad? Es el mismo en terraza. ¿Qué pasó, Agata? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta, por favor. Estábamos las doce ahí metidas. Hablamos. Hablamos. Analizamos el partido. La jugaron. Eso es lo primero que hicimos. No cabe duda. ¿Y os fuisteis a los delfines luego? Sí, luego ahí. Nos dimos un bañito ahí rico. ¿Sí? Sí. Qué guay. Es muy limpio por fuera. Pero por dentro... Cualquiera. No te vuelves a meter ahí. Tienen que limpiar eso algún día, ¿eh? Bueno, hay que mandar. ¿Ya te vas? No, no, no. Bueno, hoy yo salí de la foto. Veníis aquí para la foto también. Sí. ¿Cuántas fotos habéis estado ya? Muy buena. Un saludo al fotógrafo de estudiantes, Juan Belén. A Juan Belén, claro. ¡Qué visitante! Unos fotones. Unos fotones probamos. Guapísimos. Increíbles. Bueno, es que sois el último equipo de estudiantes que ha ganado. ¡Oh, qué bonito! Ganamos todos. Se ganan a todos, se gana a todo el mundo. ¿Qué más? Pues que igual las estaré esperando, ¿no? Yo creo que ya... Pero decirnos sola por lo menos y decir el nombre. Tú, venga. Tú ya te lo hemos dicho. Venga, todos los nombres de las campeonas de la minicopa. Agatha, pero mirad ahí, mirad ahí. Agatha Matilla. ¡Vamos! Alejandra García. Vamos, sigilo diciendo. Irene el jurado. Lucía Peña. Lori Leigh Contreras. Paula Sevilla. Sofía Álvarez. Lucía Barrenechea. ¡Ah, Lucía! Olivia Pérez. La modelo. Yo soy Daniel Carabaño. Pero que... Ahí está. Y yo soy Luis Narro. Pues enhorabuena, chicas. ¡Disfrutad! ¡Y a disfrutar de la foto! Pues ahora, como no vayáis, nos va a dar aquí una pájara de calor. Así que vamos a cambiar de plano. Ya hemos cambiado, ¿eh? Gonzalo Martínez, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado. Mira, estas son las cosas. Llegamos aquí... No, ¿dónde vamos a hacer el podcast? Pues aquí, en este despachito. Y enfrente... La Copa. La Gran Copa. El último título. Sí, señor. 22 años ya. ¿Qué recuerdas? Pues... Todo muy bonito, la verdad. Y fue... Fue una temporada muy buena para nosotros. Y una semana la Copa del Rey, pues muy especial. A nivel, digamos, humano. El grupo humano que había. Las personas. Increíble. Y a nivel deportivo, pues yo creo que había mucha calidad. Y bueno, pues no sé. Un recuerdo precioso, la verdad. A ver, si vamos a hablar de recuerdos... Mira. Háblame esto. O sea, ahora... ¿Cuántas fotos de estas? ¿Cuántas y cuántos recuerdos tienes de esto? Bueno, tú tienes... A lo mejor a ti te llamaba un poco muy la atención porque estabas acostumbrado a vivir entre profesionales. Mira, he visto... Estaba antes ahí con Pancho y he visto que la primera se hizo en el 85-86. Estoy yo en la primera que se hizo. Hostia, qué bueno. Yo que era minibasquet. La temporada 85-86. ¿Y desde entonces? Que estaba pues Russell y estaba ahí. Desde entonces, pues bueno, pues hasta el 2002 que yo me fui a Canarias, pues todas. Y luego cuando volví también. Y ahora con tus hijos, además. Claro, claro. Y ahora están mis hijos. O sea, que sí, sí. Que tú eres de un sector duro y que tienes toda la razón, ¿no? Vamos a transmitirles un montón de valores a los niños. Hay que decirles que hay que ganar. Hay que decirles que hay que ganar, que sí. Que toda esta idiosincrasia que se ha creado en torno del estudiante es mola, pero que nos mola nada, que sí. Me ha gustado lo del sector duro. Eso me lo tienes que detallar un poco más. Porque sabes que nosotros vivimos con el rollo este de que todo se justifica con que somos... Ya me estaba asustando. Digo, que le voy a preguntar, ¿no? No, no, no. Se va a hacer política. No, pues porque quiero decirles el sector duro. Ya lo sabes, ¿no? Tú a mí me parece... O sea, hace unos cuantos años cuando estuvimos haciendo el reportaje del 20 aniversario de la Copa 2, recuerdo que te dije, ¿me puedes decirle que somos un minicopatrio de colegio? Y dices, es que ya estoy alto. Porque es como una justificación, ¿no? El núcleo duro, el núcleo duro. No, juegas en el estudiante, lo importante es estar en el estudiante. No, yo quiero que las niñas ponen la minicopa, te lo digo, ¿eh? Claro, o sea, yo lo que traté un poco de explicar era eso. O sea, el grito ese tiene mucha gracia desde las semifinales. O sea, si tú entras y compites con un Madrid-Barça y eres semifinalista y gritas eso, es muy especial, es muy bonito. Ser un equipo de patio de colegio, hay muchos equipos de patio de colegio que cuando pierden, pues no hacen ninguna gracia. Y si quedas último, pues puede ser un equipo de patio de colegio, pero el grito pierde fuerza y pierde gracia. Entonces hay cosas que su origen es el que es y parte de la excelencia, de la élite, y luego la gente se queda en el lema, pero no sabe lo que hay detrás y el fondo que hay detrás. Entonces yo trataba de explicar que el estudiante es que yo viví y que yo heredé y que, bueno, también venía un poco de, incluso de mi padre y de... La parte deportiva del primer equipo tiene que ser excelente y tiene que ser muy competitiva. Luego todo lo demás que hay detrás de formación, de equipos, de inclusivo, todo como ha ido creciendo, por supuesto. Es que yo creo, lo que trataba de decir es que cada uno tiene que ser excelente en lo que le toca. Entonces tú tienes que ser excelente en los equipos inclusivos, tú tienes que ser excelente trabajando con los chavales, la parte de formación, que evidentemente llegan los que llegan y no es lo importante, es formarles como personas, pero el equipo profesional tiene que dar el nivel. Y si no da el nivel, como es la locomotora de todo lo demás, yo creo que, bueno, pues que pierde fuerza el mensaje y que pierde gracia. Y yo creo que los que hemos vivido tiempos buenos en lo deportivo, bueno, por lo menos exigimos esa excelencia, siendo conscientes que los tiempos cambian, que económicamente marca mucho actualmente la situación económica con cómo se pueden hacer las cosas, pero no hay que perder de vista eso, porque si no la gente al final se centra en ser de pato de colegio, ser simpático, que haya mucha gente, que se formen, pero no se centra en que el equipo de élite profesional tiene que haber mucha exigencia deportiva y hacer las cosas muy bien. Y si no se hacen las cosas muy bien, pues hay que decirlo y ser, bueno, pues en ese sentido, bueno, tú dices sector duro. No, me parece muy bien. Yo, yo, hay que ser, no sé, tener ganas de crecer. Y el nombre de este podcast, que es Estamos Listos, va un poco por esa línea. Estamos listos para volver, sobre todo, por delante la primera plantilla, para volver a ser grandes. Y la primera piedra de toque, por eso hemos decidido arrancar hoy, no solo por la foto, sino porque hay un título, el domingo, hay un título. Hay gente que le quiere quitar importancia o le quiere dar menos importancia de la que tiene, pero para ser grande hay que ganar. Este título, esté donde esté y estemos donde estemos a día de hoy. Pero ganar el domingo es fundamental para ese mensaje. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Y más aún, o sea, yo lo que creo es que, evidentemente, tiene mucha más importancia y mucho más valor la formación, la educación, todos esos valores que los títulos deportivos, desde un punto de vista, digamos, pues humano y de un punto de vista de institución y de lo que quieres hacer. Ahora bien, la marca Estudiantes, si tiene ahora los años que tiene y ha conseguido mantenerse, es porque el primer equipo ha estado en la élite y tirando del carro. Ahora también hay un buen primer equipo que está haciendo las cosas muy bien en el femenino. Y un poco lo que decía, yo lo que creo es que no hay que, o sea, hay que dividirse el trabajo y separar un poco los análisis. Entonces, cada uno tiene que ser excelente en lo que hace. Entonces, los que estén entrenando chavales y formando, los que estén con las escuelas inclusivas, tienen que ser excelente en lo suyo también. Y el primer equipo tiene que tratar de ser excelente en lo suyo. Y eso significa ganar. Es que si no... Pero vamos, que no cuento alguna batallita. Claro, lejos de los delfines, ¿eh? ¿Qué recuerdas de esos de hace 22 años cuando ganasteis en Granada? El viaje de vuelta. El viaje de vuelta, recuerdo, pues eso, un poco perjudicado. Era lunes, no, era martes, ¿no? Porque se jugó la final el lunes. El lunes, sí. Recuerdo, bueno, un recibimiento increíble, como en su momento también fue el de Granada. Tú eres del cole, ¿no? Yo soy del cole, sí. Entonces, yo en el 92, en la de Granada, estaba en COU. Y también estuve con el equipo y el recibimiento fue muy especial. Pero el de Vitoria también. Recuerdo, además, muchos, yo creo que también lo contamos o lo comentamos en el vídeo. Yo recuerdo muchos aficionados, pues, pegándose la paliza de volver el domingo a semifinal, ir el lunes a trabajar, salir de trabajar a toda... Y luego volver, volver con nosotros. O sea, yo creo que se creó una comunión entre la afición y el primer equipo. Porque convivimos mucho allí. Pues, muy bonita. Tú no enseñaste el culo del autobús. Eso eran otros, ¿no? Eso eran otros. Eso eran... Yo lo tenía más bonito, yo creo. No sé si más bonito, pero más visto, sí, porque no era la primera vez. No era la primera vez, ¿no? Yo, es verdad que... No sé, la espontaneidad de... Han pasado 22 años, ¿eh? Que, bueno, se dice pronto, pero precisamente cuando te pones a mirar este tipo de cosas, te das cuenta que la... Bueno, los medios habéis cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho, los equipos, la espontaneidad, cosas que ves que se hacían, bueno, parecen absolutamente impensables. Y, no sé, es bonito verlo y, digamos, analizarlo desde los ojos de esos años, ¿no? Con los ojos de ahora. Hay una movida, que no sé si sabes tú, y que nunca nadie nos va a aclarar, que esa copa que antes has cogido, que te parece normal, la copa está rota. La copa está rota, decía Van Diven en el vestuario. Esa copa la rompieron. Esa copa está rota. O sea, ni Sergio Ramos ni historias. Antes de Sergio Ramos, estos tíos rompieron la copa y nadie se atreve a decir... Nadie sabe quién. Nadie sabe quién y nadie... Es un secreto que se ha mantenido y yo, personalmente, no tengo ni idea. Pues no sé otro, pero yo en todas las fiestas siempre hay uno que... Que tira la copa, ¿no? Bueno, no, que hace un poquito el ridículo, que te abochorna un poco. ¿Quién te abochornó? Pero ni siquiera fue en la fiesta, porque yo creo que llegó rota, llegó reto allá el vestuario, ¿no? Sí, lo tenemos grabado. David, está grabado en NG de nuestro compañero Ramón Fernández, que sale en el vestuario con la cámara y sale Van Diven diciendo La copa está rota, así cogida. La copa es rota. Y nadie lo dice. Entonces todo el mundo, pues al primero que lo dice, ¿no? Es como cuando... El que tenía peor fama. Claro. Pues muchas gracias, Gonzalo. No, gracias a vosotros. La verdad que... Si vas a estar por aquí un montón de días, pues igual te tiramos la caña. Pues cuando queráis contar conmigo y yo encantado, mucha suerte en este proyecto. Y, hombre, los que somos aficionados y vivimos esto, encantados de que esto triunfa. Escuchar, escuchar entrevistas, curiosidades. Yo creo que, vamos, yo os auguro un muy buen futuro y mucho éxito. Y la gente de estudiantes, yo creo que lo estábamos casi esperando. Un programa así, un... El domingo si ganamos, nos vemos. Celebramos. El domingo iré al partido. O sea, que me llevo a los niños, claro. ¿Compañador? Sí, sí. Para los delfines, ¿no? Un tubito, hay que llevarlo y una taballina en la mochila. Una taballina en la mochila. A los delfines no, nos acaban de decir las chicas que mola mucho por fuera, pero que el agua es una auténtica. O sea, sí que, por favor... ¿Se bañaron las chicas de la minicopa? Sí, 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 claro, claro. Nos han sentado que vinieron directas a los delfines. De verdad, qué bueno. Qué bueno. Qué bonito. El subido, la ilusión que les hacía. Qué bonito. A los delfines no hace mucho tiempo solo. Sí. ¿Ya está la foto hecha? Pues mira la que hay liada ahora. Ya empieza la primera. Increíble. Qué bueno, Gonzalo, pues si tenéis que ir a acoger a los niños... Nada. Es un placer tenerte por aquí, de verdad. Nada. Vaya muy bien. A vosotros. Ahí está. Ya está. Ojo, mira. Un poquito, pero sí. No creo ni nada. Pero que estaba con el este aquí. ¿Qué? Corresponsales. Tenemos corresponsales. Sí, pero déjame que te cuente una cosa, porque estoy un poco jodido. O sea, es que ya os lo he contado. ¿Qué ha pasado hoy? Pero si tienes la copa. Ya, ya lo sé. Pero bueno. Que... Ostras, es que estoy viendo la foto y me está dando envidia. Que es que he estado en las últimas de mi hija y se ha plantado este año. Y no quiere venir. No he podido venir. O sea, me está dando la envidia de... Yo, o sea, yo he cumplido un sueñecito mío de toda la vida. Poder estar presente en la foto. La he visto tantas veces, tantas veces. Claro, pero el problema es que... Y es como muy mística. Me ha parecido la leche. Por eso, o sea, estoy... O sea, me ha dado una lagrimita que casi me escapa. Te lo juro. Que es que he estado en tres años aquí, en tres fotos ya. Y en la cuarta, hoy mismo, hoy mismo, mi hija deja de ser jugadora de Movistar Estudiantes. Hoy mismo. No podía ser otro mes. Tiene que ser hoy. Con la foto. Que yo me la llevo, la pongo en casa y tal cual. Pues no, ya no quiere jugar. Pues se lo ha perdido todo. Pero para que no nos perdamos nada, sujétame esto. Porque, bueno, simplemente para decir que vamos a ver lo que han hecho Nacho Martín y Supervego, que han estado de corresponsales ahí en la foto con toda la chavalería. Vamos a verlo. ¿Te quieres este boli? Sí. ¿El tuyo no? Vale. ¡Nasias! 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 Nacho, ¿qué tal la foto? Bien, la foto muy bien y mucho movimiento aquí, como puedes ver. Mucho niño, mucha cantera. Y es de lo que se trata hoy. Estar con los chavales. Toma, ¿esto de quién es? Buenas tardes, estamos aquí en la foto de la cantera, chico, las campeonas de la cantera. ¿Qué tal, chicas? ¿Cuántas fotos de la cantera lleváis? ¡Muchas gracias! ¡Gracias, tías! ¡Ay, bien, genial! ¿Cómo fue la mi copa? ¿Qué tal? ¡Estuvo un único! ¡Buenos días, tías! Bueno, pues, un beso. ¡Adiós! ¡Qué calidad! ¿Ha venido solo? ¿Eh? ¿Ha venido solo, hermano? Sí, está dirigido. Es un dron, es un dron el que hay dentro. ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¿Qué? Vosotros faltabais. Está todo el mundo de la cantera, los capitanes, leyendas, la foto, todo Cristo pasado por aquí. Solo falta que vosotros nos digáis de qué queréis que hablemos, si queréis que entrevistemos a alguien, historias que queréis contarnos, cosas que no tenemos que perdernos del fin de semana. ¿Quién cumple años y lo va a celebrar jugando en el Alevín o en el Junior o en el que sea? Lo que os dé la gana, a través de todas las redes. Que sois padres ñoños como yo, pues un mensajito a vuestros hijos o queréis que salgan vuestros hijos con la camiseta de los estudiantes, pues nos mandáis la fotito y el vídeo o lo que sea. ¿A dónde? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y ahora B+. B+. ¿Qué te parece? Muy bien. Pues nada. Que ya nos han mandado cosas. La pregunta de esta semana era que cómo vais a celebrar el título, porque cae. Sí, vamos a celebrarlo. Yo quiero celebrarlo. Tú estás ahí un poco... Bueno, la canción de moda, Vela Chao. Esto es quitarse todo lo que no habéis querido hacer vosotros lo ha hecho Anabel, ¿no? Anabel es una clásica del estú y nos ha dejado este pedazo de vídeo. Vela Chao. En los delfines, allí estaremos, para saltar, gritar y celebrar. En los delfines y con el estú, no hay un plan más fenomenal. ¡Vamos, estú! Anabel, eres una pedazo de crack, pero cuidado que nos podemos acostumbrar a esto y vamos a querer creaciones y música y canciones expresamente compuestas para nosotros todas las semanas. Si no hay vagos, con escribir cuatro letras también vale. La gente ha escrito. Sobre todo a Instagram, ¿eh? A Instagram. Ojo, cuidado. Esta es, para los muy cafeteros, Randall con dos Ns y dos Ls y dos Ds, todo con dos. Yendo a Cibeles. Así se puede celebrar. A Cibeles. A Cibeles, claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Luego, Ignacio Barrene con las campeonas de la minicopa en los delfines. Nosotros ya lo hemos hecho. Otra vez. Nosotros, por si acaso, ya lo hemos hecho eso. Sí, sí. Ya lo hemos celebrado. Y luego, el que te gustaba a ti de Matías Castañón, un clásico, desde luego que sí, me metería en tanga en los delfines. Porque sí, esta vez vamos a ganar. Pues una foto, Matías. Solo queremos una foto de tu culito en tanga, claro. Sí, sí. Si hay título de por medio, pues bien, merece una foto de un culito en tanga, aunque sea de Matías Castañón. Bueno, con que la gente se metan en el agua, está bien. Oye, agenda. Dices que hay agenda. Bueno, la final. Domingo. Por la mañana y luego todos a la hora del aperitivo en los delfines. Sí, y las chicas juegan también. Las women in black, no las girls. Las girls in black, hablamos ahora. Las chicas juegan... Contra Girona. Contra Girona otra vez. Otra vez. ¡Marc! Y hay Final Four... Tú eres colega de mar. Bueno, alguna vez le he visto, pero colega, colega... Yo creo que no... Yo sí. Que no, que no, que no, que no. No tienen necesidad. Bueno, ya no son amigos. El junior a femenino. Final Four. Para ser campeones de Madrid. Han palma un partido en toda la temporada. Han palma uno. Tienen un récord de 20-1-1. Han debido empatar otro. O eso es lo que ponen. La web 20-1-1. Parece un récord de un boxeador. Tienen un combate nulo. Hay que ponerse un poco las pilas en la cantera, porque si nos vamos a entrar... El Simblar. Si ganan, vienen. Las traemos. Y si pierden también, ¿no? Y si nos dejan volver. Claro. El sábado, a las 10 de la mañana, en Torre Lodones contra Canoe. Para ganarse un puesto en la final, que tiene doble premio. Poder ganar el título y estar en el campeonato de España. Las finalistas están en el campeonato de España. Y ganar la Canoe. La final en la que van a estar... ¿Canoe es tu barrio? Sí, bueno, sí. ¿Con quién vas? ¿Cuál es tú? Yo al Canoe voy a nadar. Nada más. Nada de nada. Nada de nada. Y nado fatal, o sea que... Nada de nada. Pero primero esto, yo con la M. Todo el mundo quiere ir ganando. Que la final es a la misma hora que la de la Copa Princesa. Es que me estoy quedando con un titular de Dapoblador, que es para hacer un poco lo que decía Javi y veré en lo que decías tú. Que él prefiere ganar el día 10 de 11. Es que... Bueno, eso es otro... Es que siguen llegando mensajes. Hay varias finales. Hay una que está este domingo y la otra final es el siguiente domingo. Y ya os adelantamos como despedida la carrera del próximo domingo. La quinta carrera de la afición. Entre aquí y el Within Center por 15 pavos. Dorsal y entrada para ver al Estu, al primer equipo frente al Granada. En esa segunda final que van a tener contra Granada. Y también va a ir el partido de las chicas frente al Benvibre. Dice Eduardo que con... No, pero no. No te lo puedo decir. No, 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 no. Es que siguen llegando los mensajes. Entonces está bien, pero hay cosas que no... Eduardo, por favor. De cualquier forma, sí, claro. No, no vamos a quedar aquí mirando cositas. Vale. Que bueno, que no sé si va a haber segundo programa de estamos listos. Pero estamos listos para que lo haya. Ahora vete tú a saber si lo va a haber. No, no, no. No, no. No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!